¿Ganaré? Sí. A ver, ahora hemos pillado buena racha, pero es que 15-4 es muy peligroso ir así, eh, todo el rato. Fácil que entre dos comunidades se peleen, y si yo, por ejemplo, hago un Best of 5 contra Morten, Oyasu, Mohamed Light, contra quien sea, contra Yoso y Rick, contra Dark Light, ¿vale? Os pongo cualquier persona, el que pierda va a recibir un hate que va a ser insoportable. Yo de por sí sé que dentro de mi comunidad, mi comunidad es sana para lo grande que es, ¿vale? Pero sé que hay mucha gente tonta de mi comunidad que le tira basura a otros, pues porque les apetece y ya está, ¿no? Entonces, no quiero empezar una tontería. Es que os lo digo porque, mira, subí el vídeo en el que juegue contra Rubén, ¿vale? Que es, para mí, el mejor jugador del mundo, y bueno, estadísticamente también lo es, y no le cayó hate porque no tiene canal de YouTube, porque si lo tuviera lo hubiera caído, y me di cuenta de eso, la verdad no lo pensé antes de subir el vídeo con él, porque simplemente me hacía ilusión subir un vídeo con él y ya está, pero es algo que no me apetece, la verdad. Es algo que no me apetece que un canal que sea más pequeño que el mío reciba hate del mío o al revés, ¿no? O sea, que yo me pongo ahí a recibir un montón de hate de personas pesadas. No me apetece, la verdad. Es algo que me da un poco de pereza y lo veo necesario. Entonces, como ya sabéis que hago un contenido muy solo, en plan, me gusta hacer mis vídeos, pues yo solito, ¿no? Haciendo mis cosas, mis movidas. Pues, bueno, no veo la necesidad. Si algún día me quedo sin idea, pues igual no estará mal, pero como es algo que puede generar así conflicto, pues no me apetece. Tiene bola, ¿eh? Esta persona. No me parece muy bien la partida. O sea, creo que la vamos a sufrir un montón. O sea, ahora mismo no, pero va a suceder. Va a suceder. Y no me apetece. Vale. Es que el baby ese ojalá se moriera, pero no va a morir. ¿Verdad? Claro. Es que mira el baby ese. Está ahí y ya lleva mucho tiempo y ahora se van a cargar al forzudo y luego van a por mi máquina. Y de hecho los... A ver, esta bola es god, la verdad. La bola está muy bien. Pero, claro, es que también tiene bola. A ver... Tiene el ejército de esqueletos que puede defender todo súper fácil. Buah, creo que vamos a perder, eh, chicos, y que ya se acaba aquí todo. Sé que es un pensamiento un tanto negativo, pero es que es mucho contra. Ahora meto un lava en medio y me lo como con papas. Vale, menos mal que no lo ha hecho. A ver, reclutitas, haced lo vuestro. Buah, chaval. Vaya lío en el que estoy metido, eh. Os lo digo 100%, eh. No sé qué voy a hacer. Tiene la bola. La debería gastar ahí, la verdad. Muere bastante mala bola, eh. Yo voy a meter aquí estos tapis porque no me apetece que el baby se muera. No sé qué tan error es eso. Yo creo que no es un error. No, la máquina ha pegado por ahí de eso. Vale, vamos a proteger a mi máquina con guardia. Si se mete un lava, pues le gastaremos bola. Ya iremos tampeando eso. Vale, sí. Efectivamente, es lo más conveniente. Y, a ver, estamos guay porque aquí no ha hecho un buen ataque, por suerte. O sea, no os ha puesto ahí a acumular cartas, como es lo que tiene que hacer. No es que, evidentemente. Vale, pero es que tengo la preocupación y el miedo. Porque, a ver, ahora tiene bola. No sé si llega a defender esos puercos. Vale, sí. Menos mal que no nos ha jugado bien, eh. La llega a jugar bien y me muero, literal. Sí, pues bueno. ¿Puedes perder una, hombre? Pues espero que no, la verdad, porque ya estoy a una de perder. Buena suerte, querido. Y un corazoncito para tu persona, ¿vale? Disfrútalo. Eh, ostras, golem de elixir. A ver qué tal contra golem de elixir. La verdad, no tengo ni idea de cómo va esto. ¿Cuánto mides? Uno, ochenta y dos. Que me medí para hacer el cincuenta... Bueno, eran cuarenta y siete. El cincuenta cosas sobre mí. Eh, yo no sé cómo defender esto. Si os digo la verdad. Yo, la verdad, no lo veo nada viable, pero bueno. Vamos a probar, ¿no? Habrá que empezar. Yo no lo veo, eh, si os digo la verdad. Yo no lo veo nada. Vale, otra bola. Sí, sí, es que pasando esto. Vale, a ver, hemos hecho muy bien. Eh, hasta qué punto me rentan por aquí unos porcos. A ver, no sé si tiene flechas o si tiene... Si tiene bola aquí, me muero, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Pero esperemos que no. Ah, elixir. Tiene el tornado, pero aquí en verdad no nos molesta mucho el tornado, ¿no? Porque tengo los reclutas, efectivamente. El dragón no se muere, el dragón no se... O sea, la máquina, la máquina, la máquina. Qué rabia da el dragón eléctrico, ¿eh? Qué rabia da. Es que es como inmortal, ¿verdad? Un poco. Sí, sí. Vale, aquí se le muere, aquí se le muere. Y ya le reventamos. Vale. Vamos a meter aquí los reclutas para que no pueda hacer nada su dragón. Y esto ya está. Vale, genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. F por esta partida no, ¿no? Sí, está genial. Vale. Y nos llora mucho. Pues no había fuego nunca este matchup, pero creo que lo ha hecho mal porque ha tirado malos goles delixir. Pero el dragón ese no me lo cargo ni la vida, ¿eh? Bueno, Pablito, Pablito, Pablito. En el fondo te quiero, pero me duelen un poco los snipes. Sí, me duelen un poco, Pablo. Pero oye, muchas gracias por los cuatro mensazos. Un besito gigante y porfa, me pagas snipes. Pablo, que yo te tengo cierto aprecio. No sean malos conmigo. Es que, de verdad, muchas veces me da pereza abrir streamings porque me pongo a pensar en los streamings de Snipe. O sea, os lo juro. O sea, es una cosa que molesta un montón al streamer. Y como tampoco es evitable porque un día, no lo sabéis, pero intenté hacer un directo con delay, pero es un rollo porque no puedes mirar el chat a tiempo real. Cuando saludas a alguien, pues no es lo mismo. Es una basurilla. Y es la única manera de evitar el Snipe. ¿Qué tal estás, Pablito, hermoso, guapo, precioso? Espero que estés genial. ¿Puedes perder una? Vale, ya lo habíamos leído. Un saludito del crack de J.Cole. Oye, le he robado los... Pero esto con la cuenta grande no, vamos 21 a 1. Llevo calcetines, pero no unos cualquiera, sino que son robados de Lucía. Sí. Bastante facheros, eh, en verdad. Bastante, bastante facheros, la verdad. Ahí con su banderita de coloricos y tal, bastante bien. ¿Robados de Lucía? Sí. La verdad. ¿Se los habré dado un poco de sí porque Lucía tiene el pie significativamente más chiquito que el mío? Pues seguramente, seguramente, pero bueno. Lucía patona. Literalmente he dicho que se los he dado de sí porque su pie está chiquito en comparación al mío, pero bueno. Vale, iba a meter reclutas de una, pero no. Vamos a tirar un corazón. ¿Será gigante eléctrico? Puede ser, eh. Puede ser gigante eléctrico. Puede ser, puede ser. Gigante, gigante. Da un poco de tal, pero los tapis en principio creo que le hacen un counter de la leche a este señor feo y malo. Mira, va a meter su tornado. O quizá no. Bueno, no me han gustado mucho los tapis que le he metido, eh. No os lo voy a negar, pero bueno, han funcionado bien. ¿Qué tienes? Yo, la verdad, unos puercos. No sé tú cómo te llamas, pero yo... Veña, te encantado. ¿Tienes algo que decirme? Porque yo tengo mucho. Ay, qué lástima ese bombero, eh. Ese bombero que está ya apagando el fuego que prendes en mi corazón cada vez que te veo. Pues hombre, no ha salido muy bien mi ataque. La verdad, solamente me he comido daño. Vale. Va a molestar porque tiene mucha salpicadura. Y su DNI... Ah, eso no ha llegado de momento. Venir romántico. No, me da miedo porque es que el bombardero ese, madre mía, eh. Lo que me puede llegar a hacer el bombero ese, asquerosillo. Le voy a ir all in por aquí. La verdad, no tengo otra cosa que hacer. No tiene pinta de que vaya a ser muy bien, ¿verdad, chicos? No. Nada de pinta, además. Nada de pinta, tú. No he hecho nada de daño con todo ese ataque que había, eh. Con el miedo que daba. Pero qué va, qué va a hacer. Menos mal que el bombero al menos está nerfeado, eh. Porque imagínate si estuviera como antes. Madre, el amor hermoso. Vaya carta el bombero, eh. Es que va a suceder lo mismo, eh. O sea, va a tirar bombero, se lo va a comer todo y vamos a decir... ¡Ostras, qué bien! Bueno, tenga bombero. Y ya está. A ver, lo bueno que aquí no tengo que defender mucho porque tengo una bolita. Sí, no le iba a tirar bola, pero... Finalmente he llegado a la conclusión de que es la mejor opción. Tiene ahora la bruja que me va a molestar así que no le voy a meter los reclutas. Así que le tiraré por aquí un barril, ¿no? Y ya está, sí. Vale, la verdad me da un poco de pereza, ¿no? Para esta partida. Porque es que, de verdad, él tiene tantas cosas para defender y yo también tengo muchas. La verdad, perdón. Aquí viene un rayazo, un señor rayo. Ya os lo digo yo. Que nos va a molestar un montón y no sé si voy a perder aquí la torre. La verdad que espero que no, pero... No sé hasta qué punto eso va a ser mucho, mucho, mucho daño, ¿sabes? Uf, ha sido mucho. Ahora viene por aquí el bombardeo y sus movidas. Por aquí mi bola. Vale, estamos mal. No estoy matándole... O sea, no estoy llegando nunca a la torre con nada, ¿verdad? Me hace ir el gigantelante y pierdo, ¿eh? Vale, menos mal. Vale, tengo un plan. Si meto aquí esta máquina, se gasta su dragón y le meto los tapes. Con la bruja también me sirve. Tiene el rayo si quiere. Yo lo haría así por ahí, ¿eh? Vale, vamos a empezar desde atrás y a gastar por aquí una bola. Vale, es un buen momento para atacar por aquí. Tiene la caja. Cuidado con ese daño, ¿eh? Pues ya está. Vale, no sé cómo la he liado tanto, pero... ¿Sabéis, no? A ver, los tapis le molestaban mucho, pero es que como me tenía tan... Tan, no sé, para las cuerdas. Tírale bola al bomber, ya claro. Pero es que no es tan fácil porque también tiene el príncipe suelo y la bruja. Entonces se complica un poco, pero bueno. 18 a 4 sigue siendo una basura, pero por lo menos ya estamos cerca de la cuenta grande. La verdad. Qué mal lo he pasado, ¿eh? Es que si no llega a tener bombardero en el mazo no pasaría nada. Pero en el bombardero es... Es un sufrimiento terrible. ¿De qué marca es la sudadera? No lo sé. O sea, me fui a una tienda que me... El baby te mata a los reclutas, a la máquina y a los... Bueno, a los tapis, ¿no? La verdad. Y el cañón es que también te limpia todo. O sea, es terrible, pero bueno. Ok. Gracias, gané 2.000 en este directo. Bye, vale, bye. ¿Es verdad que Wizak es tu jefe? Bueno, es que creo que Wizak es inversor de la empresa para la que yo trabajo, que es tinqueoso, así que como tal, pues supongo que sí. Pero a ver, él no me ordena a mí nada. La verdad estaría gracioso, ¿no? Que el Wizak me diría órdenes. Estaría bien. Cajita. Corazontito. ¿Qué tienes, amigo, más chozas? La verdad, no me gustaría. Ah, ¿un P.E.K.K.A.? ¿Un P.E.K.A. por aquí? Ven y mejora tus cartas. ¿Por qué siempre me decís eso? O sea, no lo entiendo si es la cuenta secundaria. Y este mazo no lo voy a jugar en copas porque me da mucha pereza este mazo, la verdad. Pero no sé por qué... O sea, veo muchos comentarios de eso de mejorar las cartas. O sea, espero que no hagáis que según tengáis el oro y tal suficiente para mejorar cualquier carta la mejoráis. Entiendo que no. Entiendo que no hacéis eso, pero... Pero, no sé, me da... Me da miedo pensar que pueda ser que sí, ¿sabéis? O sea, es algo que tienes que pensar bastante bien qué cartas mejorar y cuáles no, ¿eh? Porque de eso va a depender que luego seas un pringao con las cartas a mal nivel o no. Uy, que viene mi barril, ¿no, chicos? ¿Qué viene mi barril? P.E.K.K.A. igual a Winseed. Creo que tenemos un counter bastante feo, ¿eh? La verdad, creo que sí. De hecho, tan feo que le voy a hacer aquí los reclutas porque es que es counter. Y por aquí no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevo siguiendo a Benihou como para saber eso? A ver, o sea, es un poco sentido común, ¿no? O sea, es como que mejoras las cartas pues que te apetezca usar y que te gusten y tal. No las vas a mejorar todas. O sea, bueno, yo por ejemplo, cuando me maxé mi cuenta, ¿vale? Que es con grandes desafíos, realmente no tenía elección porque pues todas las cartas las iba subiendo más o menos al mismo tiempo. La verdad. Menos la furia y cosas así que pues no sirve de nada mejorarlas. Las iba mejorando todas, todas, todas al mismo tiempo. Pero, claro, o sea, no sé, es el peor común, ¿no, chicos? O sea, tampoco es sobre todo. Oye, lo ha hecho bien, ¿eh? La verdad, buen ataque. O sea, no le ha servido de mucho, pero ha hecho un buen ataque. El pobre fantasma, ¿qué está pillando? El fantasma es una carta muy, muy robusta, ¿eh? ¿La máquina en serio se va a quedar ahí? Madre mía. Madre mía, esa máquina, tú. Madre mía, esa máquina, el tiempo que se ha quedado ahí, ¿no? Uf, es que esto es mucho, mucho counter mío, ¿eh? Ven y si ganas pierdo puntos. Ah, pues ahora, ahora pierdo, no te preocupes, mi nena. Por ti, va, lo que sea. ¿Te imaginas que era por bocaz así que la pierdo, pero de verdad? No sería la primera vez, ¿eh? Que digo, ah, pues ahora pierdo porque me lo has dicho y de verdad pierdo, ¿sabéis? No os preocupéis, que sé que veis al P.E.K.K.A. muy cerca y os asustáis, pero no pasa nada. Porque se asustó de serio. Vale, vamos a dejar el fantasma en un poco. Sí. Vale. A ver, yo creo que es imposible perder esto con el counter que tenemos, ¿eh? O sea, si lo pierdo, me gustaría que salierais del streaming y que nunca más vierais ningún vídeo, ni directo mío, ni nada. La verdad. Mentira, ¿vale? Que me veo ahora que de repente la pierdo y me quedo sin... Sin visitas de todos los lados. Es que me sabe mal porque no estoy haciendo nada mejor que él, ¿eh? O sea, simplemente estoy jugando... Estándar, o sea, sin pensar la jugada. O sea, guardia... O sea, perdón, reclutas, máquina, puercos y poco más. ¿Sabéis? A ver. Es que me duele cuando tengo counter en Clash Royale, ¿eh? O sea, me siento mala persona por tener counter a un tío que está jugando P.E.K.K.A. Que no sé por qué. O sea, por qué me iba a tener que sentir mal, ¿no? Por tenerle buen macho. Por eso que sí, me siento mal. La verdad. Uf, esa bola sabe cosas, ¿eh? Esa bola sabe cosas. Vale. Genial. La verdad que ha aguantado muy bien, pero es que habéis visto que el pobre a la torre no podía llegar ni de broma. Vale. Grande, Roldanaco, por esos ocho mesazos de sub. Beso gigante. Muchas, muchas gracias por apoyar tantísimo tiempo el directo y estás a un mesecito de que tengamos un hijo. Ten cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Tendrás que ir pensando en el nombre. Vale. Hemos superado en victores a la cuenta grande, pero en derrotas también, la verdad. Tenemos tres derrotas más. Pero bueno. No está mal. Vale. Los método predivinenos, pequeñitos. ¿Por qué no juegas el mazo de Golden of the Exil? Porque lo he estado jugando y me ha ido fatal. No sé por qué. Pero me ha ido fatal. Y mira que me extraña porque es que ayer mismo grabé vídeo del torneo con Golden of the Exil y me fue genial. ¿Qué le hace contra tu mazo? A mi mazo, sabueso de lava, te puede ganar bastante fácil. 2.6 te revienta. Lava 2.6. Lava clon, ¿eh? Sobre todo Lava clon lo destrozó. Lava 2.6. No sé qué más, en verdad, ¿eh? A ver, una ballesta. No, una ballesta. No, 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 una ballesta, no. Pero no lo digas. Bueno, ¿qué más da, chicos? O sea, el que esté en esta victoria y no sepa lo que le hace contra este mazo, no va a estar en esta victoria. ¿Sabéis? Y Pekka dice. No, Pekka no he dicho. ¿Cómo 2.6? Claro, el 2.6 le hace un contraco a esto. Si tiene ciclo rápido de bola con Cañón y Mosquetera, a la Mosquetera no la matas nunca. El Cañón te defiende todos los puercos. Y ya está. Qué buena es esta canción, me encanta. ¿Cómo se llama la canción? Es el... La Season de Bizarrap con Don Patricio. Este espíritu aquí hace que... Buenú, Golem, ¿eh? Uf, cuidado. La verdad, el Golem está un poco mal, ¿eh? No sé qué tal le irá, pero me da respeto un Golem en el Pordos del Exil. Me da respeto. Más que respeto se llama miedo. Respeto me daría, pues, si fuera un mazo decente. Pero un Golem, pues, bueno, chicos, lo dejé. Golem, Golem. Es que la gente es una crack. La gente es una crack y también consume, ¿eh? Aquí yo, sinceramente, me veo más perjudicado que nadie en todo el mundo, ¿eh? Del Clash Royale. Vale. No ha estado mal defendido. Tampoco super bien. Pero no me gusta el horno, nada. No me gusta que tú tengas el flow, entonces. Que lo tose. Vale. Tengo un presentimiento malo. La verdad. Bastante malo, además. Tú tienes el flow, entonces. Me he volado. El espíritu este pega en la torre, ¿no? Seguro que soy bobo. Me da un miedo terrible, porque ahora va a meter ahí unos élites. Ahí están. Y yo es que no lo veo nada este, ¿eh? Yo es que no lo veo nada. A ver, esta bola la veo casi obligatoria. Hombre. No le ha salido bien del todo. Pero tampoco malo. Lo que me preocupa es el horno, porque se defiende más o menos bien a los puertos, ¿eh? Sí. Es que les hace mucho daño, ¿eh? A los chiquitos. Eh, al menos no tiene bola. Por lo menos, oye. Vale, creo que estaría bien unos reclutas reales al puente. Sí. Así le presionamos un poco, por lo menos. Le tengo las dos torres exactamente la misma vida, ¿eh? Qué curioso. Vale. Se tiene que gastar algo más en esos reclutas. Si no le hacen torres. Genial. Tiene el rayo. Cuidado aquí, porque si me hace torre ya perro, ¿eh? Tiene otros élites, ¿no? Creo yo. Sí. Me va a meter rayo. Mirad. Claro. Y ahora te has quedado con cero. A ver, su idea era buena, ¿eh? La del rayo. O sea, yo creo que es lo que tenía que hacer. Y casi le sale bien, pero... ¡Uf! Y ahora te has quedado con cero. ¡No! 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 Gracias por ver el video.